Las dating apps o aplicaciones de citas han modificado no solo la forma de conocer nuevas personas, sino que también cambió la manera de desarrollar sentimientos amorosos hacia los demás, así lo aseguró el psicólogo Frederic Santana. Estos tiempos vienen revolucionados y con ello las relaciones erótico-afectivas también se han visto modificadas de acuerdo a los tiempos. Ahora las redes sociales, bueno, habrá personas que te dirán no son redes sociales, pero bueno, como comúnmente se le conocen las aplicaciones, los teléfonos, pues están haciendo nuestras vidas. Quienes utilizan estas plataformas reconocen que se utilizan para interactuar con desconocidos, aunque también con fines eróticos. Las personas lo utilizan para conocer personas, para relacionarse con ellas. Muchas personas mayormente le tiran a lo que es eso, de buscar tener relaciones con cualquier tipo de persona. Y pues simplemente, si lo van a hacer, yo digo que está bien, pero como vuelvo a repetir, depende de la persona, pues simplemente con mucho cuidado y también tratar de saber quién es realmente la persona. El Tinder es quizá la aplicación más popular en su tipo, del que el psicólogo Frederic Santana refiere que deben tomarse algunas precauciones antes de acceder. Cuando yo estoy consciente de para qué lo estoy utilizando, entonces es que le podemos dar el uso de, si es así, podemos llamarle el uso de Vido, ¿no? Pero entonces cuando lo estoy utilizando porque estoy utilizándolo como un parche, porque me estoy sintiendo solo, porque en el mundo no virtual no estoy teniendo tanto éxito y aquí pues puedo utilizar alguna máscara. El amor en los tiempos del Tinder es cada vez más volcado hacia la vida virtual y el contacto físico queda un poco relegado ante la evolución constante de nuestra forma de relacionarnos con el mundo.